Mediante la conformación de la Comisión Regional de Emergencia Sanitaria del Gobierno Regional de Lima, se ha permitido establecer medidas de prevención y la acción inmediata ante las carencias de las provincias que conforman la jurisdicción en el estado de emergencia ante el brote del coronavirus. Las coordinaciones realizadas por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente han permitido que se traslade para Cañete mil galones de combustible, los cuales serán administrados por la Unidad Ejecutora Lima Sur. Se ha enviado un lote de mil galones a la provincia de Cañete, esto va a ser administrado por Lima Sur, Lima Sur con la Gerenta de Recursos Naturales está haciendo las coordinaciones, ya hay una flota de cisternas que van a abastecer la zona de los sentimientos humanos que no cuente con el líquido de elementos que es el agua potable. De igual manera, este recurso también será destinado a la provincia de Barranca, proporcionado para que el gobierno local lo distribuya. De esta forma, estas entregas servirán como provisiones a los vehículos de la Policía Nacional y el Ejército Peruano, que juegan un papel importante en la lucha contra el COVID-19. En la zona de Barranca, también el gerente de presupuestos ha coordinado con el alcalde Sender, para que él pueda administrar también estos combustibles, recursos que se está dando. De la misma manera va a ser para el abastecimiento de las cisternas, para que puedan dar agua a los centros poblados. También va a servir para las primeras respuestas. Hay que tener en cuenta que tenemos un toque de queda hasta las 8 de la noche. A partir de ahí, nuestras primeras respuestas son las encargadas de hacer cumplir este mandato a nivel nacional que nos ha dado el presidente. Asimismo, el jefe de la Oficina Regional de Defensa Civil dio a conocer que con estas disposiciones se mantiene en operatividad las unidades que garantizan la entrega de agua potable a las zonas vulnerables y sin acceso a este líquido elemento en estas provincias de la región Lima. Esto es un trabajo ya planificado que hemos tenido al inicio del grupo de trabajo que tuvimos una reunión donde cada coordinador responsable de sus provincias fue a la zona ver cuáles son las necesidades y en qué el gobierno regional puede apoyar.